Buenos días, soy Alfonso Calderón, el responsable de la campaña Restaurantes contra el Hambre en España. Desde aquí quería hacer una invitación a todos los restaurantes, bares y cafeterías para que se unan a nuestra campaña Restaurantes contra el Hambre. Es una campaña solidaria, en la que intentamos recaudar fondos para luchar contra la desnutrición infantil. Así que todos aquellos restaurantes que se unan, todavía hay plazo para poder inscribirse hasta el 30 de septiembre, pueden inscribirse en la página web que es www.restaurantescontraelhambre.org Y desde aquí quería dar las gracias a Periodismo Gastronómico por darme esta oportunidad y por colaborar con Restaurantes contra el Hambre. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!